Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy te voy a mostrar 6 ejercicios para brazos tonificados, el cual te voy a explicar la técnica correcta en cada movimiento. Vamos a hacer ejercicios para bíceps y ejercicios para tríceps. Vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones cada ejercicio. Vamos a hacer el bíceps curls, vamos a hacer el one arm dumbbell curl, vamos a hacer el concentrado de bíceps, vamos a hacer el overhead tríceps extensions, vamos a hacer los skull crushers y vamos a hacer los tríceps kickbacks. 6 ejercicios fascinantes. Entonces vamos a necesitar solamente un par de pesas para hacer todos los ejercicios. Puedes utilizar pesas entre 10, 15 o 20 libras dependiendo de tu fuerza. Ok, entonces vamos a empezar ya mismo. Voy a mostrar primero los 3 ejercicios para bíceps y luego los 3 ejercicios para tríceps. Ok, bíceps curls. El bíceps curls lo vas a hacer, lo puedes hacer parado o lo puedes hacer sentado. Ok, entonces parado. Estás viendo acá la forma del agarre. Muy importante que tenga los hombros hacia atrás, una postura correcta. Ok, entonces estoy aquí, cojo las pesas y hago esto. Mira, sin mover el codo, eh. Date cuenta que el codo no se mueve. El codo no se mueve, solamente concentrado en el trabajo de bíceps. Ok, acá. Y otro dato importante que tienes que evitar es el balanceo. Tienes que evitar en lo posible hacer esto. Evitar en lo posible hacer esto. Estás recto. Aquí solamente subes y haces un trabajo perfecto para bíceps. Ok, y si me pongo de frente, sería aquí. Sería aquí. Bíceps. Ok. Ahora, el siguiente movimiento va a ser el one arm dumbbell curl. Ese movimiento es sumamente efectivo y muy fácil de hacer. Te voy a mostrar la técnica correcta. Entonces, la técnica correcta de este movimiento es acá. Mira. Te vas a sentar o agachar. Vas a colocar tu codo. Tu codo va apoyado justamente en tu rodilla. Ok. Mira. La saca y mira esto. Uno. Dos. Tres. Viste. Si lo hago de este lado, puedes mirar aquí. Mira. Uno. Dos. Mira. Tres. Mira. Cuatro. Viste. Es un movimiento muy, muy efectivo para un trabajo excelente de bíceps. Ok. Me voy a poner de perfil para que también mires cómo se hace. Mira aquí. Uno. Mira. Dos. Y además, estoy completamente seguro porque mi codo no se mueve. Mi codo no se mueve. Mi codo está aquí y no se mueve. Está solamente aquí y haciendo el trabajo de bíceps. Y haciendo el trabajo de bíceps. ¿Ya? Perfecto. Siguiente movimiento. Los concentrados de bíceps. Este movimiento se puede hacer sentado o se puede hacer básicamente aquí. Es el que te voy a mostrar. Llevando tu torso ligeramente al frente. Ok. Entonces, los concentrados de bíceps serían de esta forma. Tú coges la pesa. Ok. Acá. Con la mano o con el brazo que está sin trabajar, te apoyas en tu pierna. Mira. Para tener más soporte. Y aquí haces esto. Mira. Uno. Dos. Tres. Tres. Viste. Ese movimiento es excelente. Es un movimiento seguro. Y como te dije, todo está en la técnica. Todo está en la técnica. Si yo me coloco de perfil para que me mires. La mano, el brazo que no está trabajando es el izquierdo. El que está trabajando es el derecho. Entonces, yo estoy aquí. Apoyo. Ok. Con el brazo izquierdo. Y estoy aquí. Mira. Mira. Perfecto. Perfecto. Cuatro series. Doce repeticiones. Cada brazo. Doce. Y doce. Ok. Ahora, vamos para tríceps. Overhead. Tríceps. Extensions. Este movimiento, puedes hacerlo de dos formas. Puedes hacerlo con una pesa o puedes hacerlo con dos pesas. Con dos pesas es muy difícil. En el sentido de que si no tienes buena técnica, puede ser complicado para que lo realices. Entonces, te muestro. Con una pesa primero. Como es un overhead, significa que va por encima de tu cabeza. Ok. Déjame limpiar un poco acá esta grama. Que se ha colado con las pesas. Entonces, mira. Overhead. Aquí. Entonces. Lo que tienes que hacer en este movimiento es, básicamente, saber que los codos no se pueden abrir. Tienen que estar lo más cerrado posible cerca de tu cabeza. Entonces, si tú estás aquí, coges la pesa. Esto. Tienes que evitar hacer esto. Aquí. No aquí. Aquí. Ok. Ahora, con dos pesas. Con dos pesas. Tú coges. Mira. Me voy a poner el perfil para que me mires. Entonces, cojo las pesas, atrás, y mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Te diste cuenta. Básicamente. Básicamente. Es igual. Pero. Con dos pesas. Tienes que tener mucho mejor técnica. Y un poco más de fuerza. Ok. Un poco más de fuerza. Con las dos pesas. Es un poquitico. Es un poco permitido. Abrir un poco los brazos. Con dos. Ahora, con uno. Tienes que tratar de mantenerlos lo más cerrado posible. Ok. Siguiente. Vamos a hacer. Oh. Los skull crushers. Este es básicamente el press francés. Para eso tengo el mat que miras atrás. Entonces, me voy a acostar. Voy a coger las dos pesas. Me las voy a llevar atrás. Y voy a hacer el press francés. Ok. Entonces, el press francés. Me acuesto. Ok. Acá. Cojo las pesas. Déjame le quito esta grama de nuevo. Entonces, mira. Estoy aquí. Estoy aquí. Llevo las pesas hacia atrás. Los codos no se mueven. Y hago aquí el skull crushers. Mira. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Misma situación. No puedes llevar los codos tan adelante. Están atrás. Baja. Subes. Aprieta los tríceps. Bajas. Subes. Aprieta los tríceps. Ok. Ahora. Cuatro series. Doce repeticiones. Tríceps. Kickbacks. Lo último. Este movimiento hay dos formas de hacerlo. Pero hay una forma que me encanta. El cual evita que la persona haga trampa. Y siento el trabajo mucho más efectivo. Entonces, normalmente la persona lo hace acá. Lleva su cuerpo al frente. Y saca la patada de tríceps. Aquí, ¿no? Esa parte ahí está. Está bien. No está mal. Pero si lo hacemos en el mat. Como te voy a mostrar. Siento que el trabajo es mucho más concentrado. En los tríceps. Ok. Te muestro. Mira. Si tú estás acá. ¿Verdad? Cogemos la pesa. Cogemos la pesa. Podemos hacerlo uno por uno. Entonces. Es uno por uno. Cogemos la pesa. Llevo el codo hacia arriba. Y saco la patada. Aquí no tienes manera de hacer trampa. Es imposible. Es imposible. Porque estás de rodillas. Entonces saco el codo. Saco la patada. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Viste? Es mucho. Mucho más eficiente. Mucho más eficiente. O lo puedes hacer con las dos pesas. Acá. Te recomiendo que lo hagas con una. Y después con la otra. Para que te concentres más. En un solo brazo. Y después en el otro. Brazo. ¿Ok? Bueno chicos. Ahí lo tienen. Seis ejercicios. Para brazos. Tonificados. Y fuertes. Si te gustó el video. Regálame un me gusta. Además. Comenta abajo. Y. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.